¡Hola, Siloño! ¿Cómo le va? ¿Le cuento algo? ¡Qué buena! ¡Venta irse con Genji! ¡Vendí la galleta a los chinos! ¡Mira esos billetes! ¡Mira, mira, Siloño! ¡Mira! ¡Sue, te voy a decir algo, pero me tienes que prestar atención! ¡Esa baceta no es tuya! ¡Burro se la estaba cuidando al pastelero! ¡Que él está en una pedra gastronómica! ¡Y tú lo que acabas de cometer es un crimen! ¡Porque vendiste un dulce que ni siquiera es de nosotros! ¡Y manda a los chinos que ellos comen de todo! ¡Incluso no va a su estar! ¡O sea que los chinos van a hacer lo que muchos jamás pudieron hacer! ¡Y es comerse la galleta! ¿Qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a conseguir una galleta igual a esa? ¿Qué le vamos a decir a burro? ¡No lo sé, pero Irina! ¿Qué? ¡Hola, Suek! ¡Hola, Teloño! ¡Vine por la galletita! ¿Dónde está? ¡Solo el cerrado! ¡Díganme! ¿Qué hicieron con la galleta? ¡De una vez por todas! ¡Confiesen! ¡Burro! ¡No te vayas a enojar, pero la vendimos a China! ¡¿Cómo que la vendieron a China?! ¡Ahora fijo aquí, Teloño! ¡Pagarán por eso! ¡Vengan acá! ¡Ay, corre, Teloño! ¡Corre! ¡Tú primero, bro! ¡Burro, espera, por favor! ¡No! ¡Auch! 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 ¡Ay, mi culo! ¡Ahora sigues tú, verdugo! ¡Burro, yo no hice nada! ¡Yo no hice nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hijo de puta! ¡Cásate! ¡Auch!